que necesitamos la búsqueda de soluciones más allá de lo individual, donde uno no sea el principio y el fin, el cooperativismo como salida. Y uno para todos es la idea del cooperativismo, todos para uno y uno para todos. Vamos a ir reflejando semana a semana historias de cooperativas que nos ilustran lo que ha significado para muchos como una gran tabla de salvación apelar al asociativismo. Hoy vamos a tomar contacto con Graciela Rojo, que es presidente de la cooperativa de trabajo Milge Limitada. Todo lo que pasa por una máquina de coser, lo hacemos, dicen como consigna. La saludamos, mi nombre es Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. Graciela, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día, Guillermo. Bien, bien, porque estoy conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde está esta cooperativa de trabajo? ¿Dónde tiene sede de funcionamiento y desde cuándo hacen que están funcionando? Mira, nosotros estamos en Santa Isabel Primera Sección. Eso queda ubicado en la avenida Ejército Argentino, que es el camino Alta Gracia, en la Ruta 35. Bien, ¿y se constituyeron cuándo? Empezamos como grupo asociativo en 2009. El proceso como de costumbre y en 2011 tuvimos la matrícula. Desde entonces estamos en este camino, luchando, disfrutando y poniéndole ganas. Bueno, ¿producto de qué fue la acción cooperativa que emprendieron? Perdón, no escuché. No, ¿producto de qué? ¿Cómo es que se dio la constitución de la cooperativa? Mira, un grupo asociativo, un grupo de mujeres que yo, en lo personal, tenía mi nieta. Estas otras mujeres tenían sus hijas practicando patín artístico. Por ende, todas esas cosas son muy costosas. Yo, desde joven, había tenido experiencia en máquinas industriales, cortado y todo esto, porque una hermana mayor tenía un taller. Así que se me ocurrió un día empezar y hacer, para mi nieta. Y así, conversando y manteniéndonos y haciendo números, entonces les enseñé a coser. Cosíamos todas con la misma máquina. Y después me gustó eso de trabajar juntas. Ese ambiente de familia que se forma. ¿Y hoy cuántas son? ¿Cuántas empezaron y hoy cuántas son? Mira, empezamos cerca de 12, nos constituimos como grupo asociativo en la municipalidad, en la Secretaría Social, y éramos 22. Después, al poco tiempo, tuvimos un incidente delictivo y nos llevaron todo, literalmente todo. Una máquina y la cocina. Lo único que se alcanzó a salvar, que ya estaba en el patio para llevarse. Pleno día, estábamos en una reunión de cooperativas. Y bueno, de ahí, lógico, el 90% no tenían necesidad económica, sino su proyecto era seguir haciendo ropa para las nietas. Entonces, me quedé sola. Con dos personas que, bueno, me hicieron compañía por la amistad que se había formado. Y hoy, hoy somos aproximadamente entre fijas en el taller. Y talleres externos que las mujeres no pueden venir al taller porque o cuidan nietos o tienen hijos chicos, o son mayores y están imposibilitadas por su salud, por el desgaste que los años nos traen, trabajan en su casa. Y más o menos seremos unas 18, más o menos 20. La verdad que siempre se suma alguien, se va una, suman dos y así. ¿Y trabajan a pedido? ¿Tienen un compromiso de producción permanente? ¿Cómo van regulando la tarea? No. El tema es así. Nosotros, bueno, hace cuatro o cinco años tenemos una bendición que la Secretaría Social de la Municipalidad de Córdoba nos eligió como proveedor de ropa de trabajo para el área de servidores urbanos. Entonces, trabajamos todo el año pasado y ahora estamos empezando de nuevo después de toda esta situación económica. Ellos es cantidad. Pero antes de esto y en el medio de este año, hacemos particulares. Ellos colegios, comercios, diseñadoras que han hecho cursos en la municipalidad y no tienen quien les corte o quien les arme. Entonces, ahí hacemos el servicio de armado de prendas, sublimado, bordado, serigrafía y corte. ¿Todo tipo de prendas? Sí, todo tipo de prendas. Todo. Inclusive, bueno, lamentablemente en eso del primer incidente teníamos una máquina que cose la tela inífuga. Ajá. Porque habíamos empezado a ofrecer las mochilas para los bomberos. ¿Y eso le robaron esa máquina que no pudieron reponer? No, no. Es costosa y es importada. Es muy difícil de conseguirla. Cuando uno va a Córdoba, ve a la personal de higiene urbana, mujeres y hombres limpiando las calles de la ciudad los fines de semana. Esa ropa en celeste. La hacemos nosotros. Y azul la hacen ustedes. Sí, 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 gracias a Dios. Y después hay camperas de abrigo también. También hemos hecho en algún momento para el shop el coich que le dicen que tienen los chicos también salen, pero ellos en el casco céntrico, en Molino Minetti, cuando estaba aquí en Barrio Ciudadela, ahora está prácticamente cerrado el depósito. Y así, en Cliva también cuando basura, la recolección de basura. El escenario que las convocó no fue la necesidad económica, pero hoy es fuente de sustento para muchas mujeres la cooperativa. Sí, para todas. Yo ya tengo 72 años y obviamente tengo las necesidades de cualquier persona mayor a mi edad. Entonces, también para mí es una gran ayuda el poder estar sana y poder trabajar también. ¿Se puede ser competitivo trabajando desde una cooperativa en un mercado tan complicado como el textil? Sí, 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 sí. Además que lo que más nos favorece es la calidad. Trabajamos ropa industrial, conocemos mucho de tela, entonces tenemos ya mayoristas que nos provee de primera calidad y cuando tenemos pedidos grandes con un color determinado, nos traen toda la mercadería, queda en el depósito y nosotros los vamos retirando a medida que la necesitamos. Tenemos mucha bendición de Dios. Sí. Graciela, en este contexto, porque hay gobiernos que promueven lo cooperativo y hay otros que lo desalientan. ¿Se les hace más difícil? No, nosotros desde que iniciamos, estábamos en el gobierno municipal, yo siempre he tenido contacto con el municipal porque es el que uno más puede llegar. En la época de Giacomino, hemos tenido mucha ayuda. Inclusive en esa gestión, creo que era el último o el segundo año, el tercer o cuarto año, nos compraron una máquina. En ese tiempo era mucho dinero, mucho dinero para nosotras que habíamos perdido todas las máquinas. Y ellos nos formaron como grupo asociativo para tener una figura legal y poder hacernos esa donación. Y después nos incentivaron que hiciéramos los cursos de cooperativismo y por eso hicimos, no fue por una idea loca nuestra, no, no. Siempre el gobierno municipal, no importa quién esté, siempre apoyó. Pero en esta última gestión de Yaryora hemos tenido ayudas más puntuales y más, digamos, importantes. En especial en maquinaria determinada que nos facilita a nosotros la producción masiva. Para finalizar, Graciela, ¿qué han encontrado ustedes en el mundo cooperativo que a lo mejor no habían visto con anterioridad? Lo que dije al principio, se forma una familia. Todas, nos ayudamos a todas, inclusive tengo varones. Tengo dos varones que cortan, los serigrafistas son varones, y bueno, viene una chica también que está aprendiendo y colabora, y los dos que cortan a veces se sientan en la máquina y sacan más producción que las mujeres. ¿Y eso? Y eso nos hizo poner a nosotros, como digo, en familia. Llega el momento del desayuno, del almuerzo, y bueno, y comentamos las situaciones y cada una da una opinión y a veces logramos entre todas darle un punto de vista para esa compañera que tiene una situación y está asustada porque no se siente fortalecida. Entonces, nosotros le hacemos ver que entre todas podemos lograr cualquier cosa. Bueno, hoy, Graciela, ¿en qué están trabajando? ¿Tienen producción? Sí, nos han pedido 3.000 chalecos de la Municipalidad de Córdoba de esos chalecos de gabardina que usan los servidores en algunas áreas. Son de gabardina, de 8 onzas, llevan sus respectivos logos y son de muy buena calidad. Por eso ellos ya conocen el material en este rubro y siempre nos piden. Hacemos también camisa y pantalón de gabardina, todo eso para ellos. Pero en este momento estamos con esos chalecos. Felicitaciones, Graciela, por esa tarea, por ese compromiso y por esa búsqueda de soluciones a situaciones laborales que a veces son muy complejas. Sí, gracias a ustedes que nos están haciendo conocer y que uno puede expresar de que cuando uno tiene un proyecto que realmente puede demostrar que es un proyecto serio, el gobierno ayuda. Me gusta porque nos piden reglamentación, nos piden todos los papeles que correspondan, estar en regla, con sueldos, con los papeles de la cooperativa, no nos podemos atrasar en nada, lo certificamos anualmente. Y todo eso nos da a nosotros crecimiento, quien dice el día de mañana, transformarlo en una empresa social. Bueno, está muy bien trazarse objetivos de futuro y pensar en evolucionar y desarrollarse. ¿Cómo se contacta con Milge Limitada, la cooperativa de trabajo textil? En este momento solamente por teléfono, o sea, este teléfono está disponible a las 24 horas porque yo hago actividad en la iglesia y son las 11, las 12 y a las 6 de la mañana ya estoy levantada, o sea que en los horarios normales, hasta las 10, las 11 de la noche, que alguien me llame y yo los atiendo, por supuesto. Y bueno, y si no, en Santa Isabel, la calle es Filadelfia, 2036, entre Colorado y Cleveland, Santa Isabel, primera sección. Por ejemplo, si le pedimos un equipo, un informe para todos los que trabajamos en la radio, ustedes son materia disponible. Con mucho pláster. Bueno. Con mucho pláster. Sí, sí, sí. Graciela, muchísimas gracias por contarnos la historia de la cooperativa nacida en el... No, al contrario, vuelvo a repetir, a ustedes, a ustedes. Muy amable. Y que Dios me los bendiga. Gracias, Graciela. Excelente día. Salud. La presidenta de la cooperativa de trabajo Milge Limitada, de Córdoba, capital del barrio de Santa Isabel, Graciela Rojo. Empresa textil con actividad en confección de ropa de trabajo, uniformes escolares y sanitarios, sanitarios, equipos deportivos, ropa de cama y hotelería también realizan. Y además brindan capacitaciones en tejido y textil. Y se sobrepusieron, habían construido un taller amplio, grande y les robaron todo. Se sobrepusieron y salieron adelante. Historias de asociativismo, cooperativas que forman parte de una realidad que permite un amplio tejido económico y social que hace soportar los momentos difíciles y duros que atravesamos. Así son uno para todos y todos para uno.